La madre de Ángel Cacumba murió hace dos semanas, poco después de dar a luz. Ahora su abuela ayuda a cuidarlo. El padre de Ángel, Steven Cacumba, dice que su mujer perdió mucha sangre durante el parto, pero en el hospital se negaron a tratarla mientras la familia no pagara. Steven es desempleado y esa noche intentó desesperadamente reunir el dinero. Cuando regresó a la clínica, su esposa ya había muerto. En esos momentos yo quería morirme. Era como si el mundo se hubiera desmoronado, no sabía cómo salir adelante. El dinero era para un equipo de transfusión sanguínea. Steven consiguió el documento escrito por la enfermera. El equipo cuesta unos dos euros. Ese fue el precio de la vida de su mujer. Los tratamientos para salvar vidas en Uganda son supuestamente gratuitos, pero los empleados de las clínicas intentan a menudo incrementar sus bajos salarios mediante la venta de medicinas y otros suministros. En el hospital donde murió la esposa de Steven, nadie quiso conceder entrevistas. No es el único caso que sacude el sistema sanitario de Uganda. James Seire representa a una madre joven que denuncia que su bebé fue robado por un empleado en uno de los hospitales más grandes de Uganda. El abogado señala las condiciones miserables de trabajo y la falta de controles como causas de los escándalos en los hospitales. Es un problema del sistema en su conjunto. Los responsables no cumplen con su trabajo y deben responder por qué no lo hacen. ¿Lo hacen en connivencia con los hospitales o simplemente son irresponsables? Steven Kakumba encontró un equipo de abogados dispuesto a representarlo de forma gratuita. Dice que no tiene interés en que se castigue a alguien por la muerte de su esposa, pero necesita ayuda para sacar a su hijo adelante.